Ya me dediqué a escribir. Pasaba las 24 horas del día escribiendo para no pensar. Escribir siempre me salva. Es una chica valiente, un tanto impetuosa, de mente abierta. Sus ansias de conocimiento son enormes y su perseverancia ante todo la hacen casi invencible. Así me describió mi padre cuando tenía 15 años. ¿Qué es mi padre? Mis padres fueron dos filósofos y escritores muy importantes. Mi madre no la conocí porque murió cuando yo nací por una infección postparto. No me creí con ella, pero igual aprendí a venerarla, amarla, admirarla. Así que me crió mi padre junto a mi media hermana mayor, Fanny. Y cuando yo tenía como 3 años, él decide casarse con una vecina, una mujer que yo llegué a odiar muchísimo. Ella tenía dos hijos mayores y siempre los anteponía entre nosotras y siempre buscaba beneficiarlos. Así que yo me refugié en la lectura. Leía los libros de mi madre. Allí fue que empecé a venerarla, admirarla, quererla. Y lo hacía porque era la manera de sentirla viva, de sentirla cerca, de poder conocerla. También, por supuesto, leía los libros de mi padre. Me enamoré de un genio, único, un gran artista, filósofo, pero sobre todo un gran poeta. Yo me enamoré de él por su bondad, por su manera de ver el mundo. Me enamoré de su nobleza y, por supuesto, de su poesía. Cuando lo conocí, yo tenía 17 años, él tenía 22. Estaba casado, pero separado. Y venía de una familia muy adinerada, muy poderosa, pero que lo habían hecho un poco a un lado, lo habían dejado prácticamente en la calle, porque él no quiso seguir los pasos de su familia, sino más bien siempre trataba de donar mucho dinero a proyectos sociales, caritativos, porque era lo que lo hacía feliz. Él y yo nos encontrábamos a escondidas en la tumba de mi madre y allí pasábamos horas, muchas horas hablando. Pero como toda novela, siempre hay fuerzas que se contraponen. En este caso fue mi padre, que trató de separarnos muchas veces y nunca lo entendí, porque él de hecho siempre fue un hombre muy liberal, que su radicalismo incluso lo hacía decir que el matrimonio simplemente era un monopolio opresor. Mi poeta y yo decidimos huir y vivir nuestro amor. Nos fuimos primero a París y luego estuvimos por toda Francia hasta llegar a Suiza. Escribimos durante el viaje muchísimo, leímos, empezamos a llevar un diario. Yo creo que de ahí fue que nació mi amor por los viajes, mi pasión por conocer lugares, costumbres, cultura. Pero esta gran aventura duró poco, duró apenas dos meses, porque nos quedamos sin dinero y tuvimos que regresar a casa. Apenas regresar supe que estaba embarazada. Fue muy duro porque no teníamos dinero. Las deudas empezaron a gobernos muchísimo, tanto que mi poeta tenía que ausentarse de casa muchas veces para eludir a los acreedores. Y esos momentos yo sentía que se me caía el mundo, que a veces eran días, a veces eran semanas. Aparte de que mi embarazo fue bastante difícil, lo pasé casi todo el tiempo enferma. Y además tuve que resignarme con la felicidad de mi poeta del nacimiento de un hijo con su esposa. Allí se me rompió el corazón. Porque fíjate que incluso yo soy de mente muy liberal y de hecho creo en el amor libre. Cuando lo veía coquetear con otras mujeres, incluso coqueteaba con mi hermanastra, con Cleo. Él me decía que yo también viera a otros hombres, pero yo solamente tenía ojos para él. Hasta que un 22 de febrero di a luz a mi hija en un parto prematuro. Una noche a medianoche me desperté para amamantarla y la vi tan quietecita dormida, tan tranquilita, que preferí no despertarla. Estaba muerta. Lo supe el día siguiente y allí se me cayó el mundo. Alucinaba con ella después, la escuchaba llorar en las noches, la veía en cada rincón de la casa. La primera vez que me enfrentaba a un dolor tan profundo, así como así dejé de ser madre. El poeta recibió una herencia de su abuelo. Nació mi segundo hijo, William. Le pusimos así en honor a mi padre, aunque todavía no nos hablábamos. Decidimos irnos de vacaciones, a viajar, conocer el mundo. Luego fuimos a Ginebra. Era un verano muy húmedo, con mucha lluvia en Ginebra, tanto que teníamos que estar encerrados en casa durante días. Y en las noches, entonces nos poníamos frente a la fugata a contar historias de fantasmas y la posibilidad de darle vida a un cadáver. Una de esas noches pude ver como el horrible fantasma de un hombre se ponía de pie con movimientos muy poco naturales y tensos. Allí fue que empecé a escribir lo que en un principio pensé que iba a ser un cuento corto y terminó siendo la novela por la que todos me conocen. Y luego la novela de mi vida dio un giro. Mi hermana Fanny se suicida. Ella había tratado de buscar ayuda. Yo acudí, pero llegué tarde. Y a los dos meses, más o menos, muere la esposa de mi poeta. Su familia empezó a pelear por la custodia de sus hijos. Y entonces un abogado nos aconsejó casarnos para mejorar su imagen en el juicio. Y lo hicimos. A la boda acudió mi padre y allí fue cuando por fin nos reconciliamos. Mi poeta perdió la custodia de sus hijos. Yo tuve a mi tercera hija, Clarita. Y decidimos entonces, por muchas cosas, irnos a Italia, esta vez con la intención de no regresar. Italia para mí representa dos cosas. Primero fue un país pintado como paraíso y luego un paraíso pintado por un demonio. En Italia murieron mis dos hijos. Primero Clarita y luego William. Con un año de diferencia entre muerte y muerte. Yo me dediqué a escribir. Pasaba las 24 horas del día escribiendo para no pensar. y al tiempo nació mi cuarto hijo. Percy como el padre. Luego tuve un aborto espontáneo y todo esto hizo que mi poeta y yo nos distanciáramos mucho. Nos alejamos. Pero seguimos juntos hasta el final. Un final novelesco. Pero nada romántico. Él un día salió a navegar a estrenar su velero. Y ocho días después me llega una carta donde le pedían que por favor avisara si había llegado bien a casa porque apenas él empezó el retorno comenzó una tormenta muy grande. y yo sentí como al leer mi cuerpo empezó a temblar la carta se me cayó de las manos y él lo sentía. A los pocos días consiguieron su cadáver en el mar. desde ese momento pues me me dediqué a cuidar a mi hijo escribir escribir siempre me salva escribir sobre mi poeta porque mi objetivo es inmortalizar su figura. y y y y y y y y